Venga, va. ¿Qué tal? Raúl. Bueno, yo me llamo Raúl. Es un proyecto un poco más innovador. Pero... Hacerlo de esta forma hemos tenido un bastante peso. Pero ahora lo hemos intentado en la consciente del alto, porque con dos fuerzas, una aquí y una aquí, no tenía suficiente. En la junta lo hemos tenido que poner consciente. Pero bueno, al final funciona. Los makers. La parte... ¿Qué más ha costado? No, pues... No, pues... Ya hemos tenido muchos problemas, pero al final como lo hemos solucionado, pues lo hemos creado sobre el pecho. Se estaba peinando. No. 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 No.